Bienvenidos a una nueva PUE Interview con lo último en tecnología Big Data y Cloud. ¿Qué hay detrás de todas estas tecnologías, detrás de la monitorización extrema, detrás de la inteligencia artificial, del Machine Learning, de todo lo que llevamos hablando en los últimos meses? Bueno, pues detrás de esto hay personas, hay un equipo humano, hay gente que trabaja día a día, que se esfuerza por ofrecer las mejores soluciones en Cloud y Big Data. Y vamos a hablar de todo el equipo que hay detrás de PUE, nada menos que con Lucía Ferrer, Chief Revenue Officer de PUE, a la que doy la bienvenida. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Hola, Adrián. Pues aquí, preparada para charlar un rato contigo y contarte qué hacemos en PUE. No sé si tengo que decirte PUE Player porque creo que os definís un poco así, ¿no? Como jugadores PUE. Bueno, PUE Player es nuestra definición de lo que es nuestro employer branding. Un PUE Player es inquieto, se reta a sí mismo, le gusta la tecnología y tiene pasión por aprender. También es autónomo, aunque es muy buen compañero y se ofrece ayudar a todos en cualquier situación. Y además, se siente orgulloso de su trabajo, de su empresa y seguro de su capacidad tecnológica porque cuenta con todas las formaciones, las acreditaciones que le dan esa seguridad. Suena muy atractivo este concepto de PUE Player, pero Lucía, a mí me gustaría saber, alguien que quiere empezar a trabajar en el mundo de Big Data y se fija en PUE, ¿por qué no debería de perder la oportunidad de trabajar con vosotros? Pues mira, Adrián, desde que fundamos la compañía queríamos ser una empresa tecnológica y no una consultora más. Por ello, establecimos un portfolio acotado de productos donde tener un valor diferencial y ser realmente expertos. En PUE solo llevamos a cabo proyectos de Big Data, Cloud y DevOps. Y todos nuestros técnicos empiezan una carrera con nosotros, pues en Cloudera, en Google Cloud, en DataRobot, DataDoc o otros partners que tenemos, llevando a cabo la formación oficial, las certificaciones y una metodología de aprendizaje continuo, también de la mano de nuestro departamento de training donde somos referencia formando a clientes. No hacemos body shopping, sino que nuestro portfolio se compone de servicios de diferentes departamentos que se ofrecen como un equipo cohesionado donde cada miembro se especializa en un área muy concreta, siendo líderes de la misma y apoyando a sus compañeros para que el proyecto sea un éxito. Además, cubrimos todas las áreas de un proyecto, por lo que constantemente tenemos vacantes de arquitecto, de desarrollador, de administrador de sistemas, de Data Analyst. En resumen, si te gusta la tecnología y tienes pasión por aprender y quieres una carrera en Big Data, Cloud o DevOps, PUE es tu sitio. Con todo esto que nos cuentas y con la información que tienes de primera mano, Lucía, ¿cómo ves a PUE dentro de cinco años? Nuestro afán nunca ha sido ser mil personas, sino ser los mejores en lo que hacemos. Eso conlleva que el crecimiento siempre es sostenido, pero cabal. También estamos llevando a cabo varios proyectos de investigación y desarrollo que pronto verán la luz, como desarrollo de producto propio, etcétera. Y nuestro foco es ahora mismo seguir expandiéndonos a Europa, donde ya tenemos clientes en Italia, Francia, Benelux, Portugal. Pues continuar con esa expansión en Europa y, por qué no, ir a Estados Unidos. Es un bonito objetivo. Lucía Ferrer, Chiefs Revenue Officer de PUE y también PUE Player, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti.